Lo prometido es deuda y teníamos prometido ya desde hace un par de semanas esta revisión, esta crónica de lo que ha sido la edición 2022 del Festival Internacional de Cine de Málaga un evento al que no faltó Ramón Bernadó, Diego Gismero también se lo han apoyado bien por supuesto y por eso aquí los tenemos a los dos para ver qué es lo que se coció en aquella preciosa ciudad en aquel precioso entorno y de unos años a esta parte tan cinematográfico por cierto Buenos días Ramón, ¿cómo está usted? Buenos días, encantado de saludaros Diego, José Luis y a todos nuestros oyentes y público muy agradecidos a todos, buenos días Diego, este año me parece que tú no has asistido en persona pero vamos, sé que tu corazón estaba allí Pues así es, demasiado trabajo, buenos días a todos, muchísimo trabajo he tenido este año me ha impedido ir, ha sido una pena porque me había acreditado y todo les mandé un correo diciéndoles que no iba a poder asistir por si acaso, digo para que no piensen que me acredito y no voy y también quiero decir que aparte de haber ido, sí que he hecho un poco mis deberes y alguna de las películas que hay en la sección oficial he podido verla así que bueno, alguna película que otra podré comentar Bueno, pues de momento vamos a ir con quien sí estuvo, con quien sí estuvo allí en directo en primera persona y que bueno, aquí para que, es que me llama mucho la atención el titular de su post en holasyramon.com en el cual nos promete pelis donde llovió Colacao y nos promete hablar de todo sin ningún criterio, bueno, eso ya me lo creo menos pero estoy deseando saber qué es todo de las pelis en las que llovió Colacao Ah bueno, ya, 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 sí Ahora os lo cuento, ahora os lo cuento Ya se ponen malos tiros, me acabo de dar cuenta, pero sí, adelante, adelante Lo primero decir que el festival estuvo a punto de no celebrarse porque al enterarse que no iba Diego pues que estuvo todo en el sentido de sostenerse y tal Entonces te echamos mucho de menos Diego porque te he de decir que a pesar de haber llovido Colacao como dice José Luis, nos lo pasamos muy bien Mira, el tiempo este año fue protagonista porque en Málaga generalmente uno de los atractivos del festival de Málaga es su excelente climatología Yo llevo yendo ocho años al festival y en ocho años recuerdo un día que lloviera Los demás días han sido de sol, días primaverales donde ibas en mangas de camisa donde podías sentarte en un banco en la calle tranquilamente o en una terraza a ver pasear la gente donde podías cenar por las noches en las calles del casco antiguo de Málaga disfrutando de, no sé, de la fritura malagueña o del pescadito frito Y esto este año no ha podido ser, ¿por qué? Porque ha hecho un tiempo malísimo Ha llovido muchos días, ha estado nublado, ha hecho incluso frío, frío para esa zona Frío de 12 grados, 13 grados, que para nosotros no es gran cosa, pero para Málaga sí y para la falta de costumbre que tenemos Y hubo un día, que fue el jueves 25, que el cielo a mitad del día, a las dos de la tarde se puso de noche, se puso rojo, había un ambiente rojizo que preludiaba a una catástrofe terrible una especie de plaga de Egipto y luego llovió efectivamente colacao abundantemente y quedamos todos perdidos y al día siguiente, el viernes, llovió a cántaros como pocas veces he visto llover en mi vida he tenido que ir a Málaga a ver llover de verdad entonces el tiempo fue malo el tiempo fue malo, los horarios del festival es otro de los aspectos negativos porque la película primera de la mañana era a las ocho y media, o sea que fíjate que para mí es un placer, José Luis Diego, ver cine en pantalla grande a las ocho y media de la mañana eso es para mí un placer absoluto pero reconozco que para muchas personas no acostumbradas al madrugueo pues le resultaba difícil una pregunta Ramón, una cosilla yo creo que este año lo ha adelantado, ¿verdad? porque otros años a las nueve la primera película y ahora pronto, imagínate ningún año ha sido a las ocho y media siempre ha sido a las nueve la primera película lo que pasa es que han querido el problema del festival de Málaga es que tenemos la primera película después está la rueda de prensa de esa película después este año estaba la rueda de prensa de la película que habíamos visto de la excepción oficial el día anterior por la tarde a las seis y media y después teníamos a las doce la segunda película de la mañana con su rueda de prensa otros años este horario de las doce se trasladaba a las doce y media y había días que se terminaba la rueda de prensa casi a las cuatro y había muchas veces que no daba tiempo ni físico de comer porque a las cuatro ya tenías otra película entonces han intentado adelantar un poco el horario pero resulta todo la verdad es que muy comprimido muy complicado ir a todas las ruedas de prensa porque nosotros por ejemplo que grabábamos un video diario un cutre video diario pues nos teníamos que perder esa rueda de prensa segunda porque si no no teníamos tiempo de grabar el cutre video nos resultaba muy complicado vamos que por lo que me estás comentando es un sitio en el que se va a trabajar y mucho vamos que allí que el festival de Málaga se va a trabajar que menos mal que nos pilla de susto bueno pues aparte de todo lo comentado ya si os parece nos metemos con el plano ya creativo y cinematográfico mira yo quería mencionar termino por las tardes era un poco difícil combinar películas porque pusieron unos horarios 16.45, 18.30, 20 entonces no podías ver las tres películas opcionales de por la tarde se solapaban con lo fácil que hubiera sido poner 4, 6, 8 y hubiera dado tiempo a todo luego decir también que uno de los inconvenientes o de los defectos que viene este festival es que el día antes de comenzar el festival se dio un premio una viznaga que es el premio que se da en Málaga a Fernando Méndez Leite Fernando Méndez Leite lo ha sido todo en el cine español ha sido director un director de muchas series emblemáticas de la historia de la televisión fue director general de cinematografía y durante 25 años lleva moderando y seleccionando las películas de la sección oficial o sea es un personaje ha sobrevivido a tres directores del festival Fernando Méndez Leite lleva los 25 años de asistencia del festival y ha publicado un libro en el que habla de las películas ganadoras del festival pero con la perspectiva actual entonces se le da una viznaga el día de antes de comenzar el festival en el cine Albén sin que nadie nos enteráramos sin convocar a la prensa sin que hubiera una nota de prensa y nos enteramos porque estábamos en los alrededores del cine Albéniz y sale Fernando Méndez Leite con su viznaga y dice me han dado una viznaga y nosotros pensábamos que era una broma Fernando Méndez Leite es una persona muy entrañable con el que tenemos una magnífica relación y resulta que le habían dado una viznaga sin que la prensa se hubiera enterado sin que hubiéramos podido cubrir el evento lo cual me pareció francamente poco adecuado feo 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 porque además se lo merece porque se lo merece ha pasado un problema de salud grave durante este año que me alegro que haya superado magníficamente estamos muy contentos además porque ha estado en todo en el festival Fernando Méndez Leite está en todo en el festival mira Alcarrás era la película posiblemente más esperada de esta edición del festival de Málaga festival de cine español Carla Simón es una directora que ya ganó en Málaga hace unos años por verano 1993 que luego obtuvo muchos premios y que fue el festival que la catapultó este año ha presentado su película Alcarrás a Berlín y se ha llevado el oso de oro un hecho insólito que pocas películas han conseguido a lo largo de la historia del cine español entonces presentaba esta película en el festival que en principio iba a la sección oficial a concurso pero dado que había ganado el premio en Berlín y ya diríamos que partía como muy favorita se la sacó de la sección oficial a concurso y se la presentó en la sección oficial fuera de concurso y era una película muy esperada y es una película que nos gustó a todos es una película que cuenta la historia de la última cosecha de una familia que cultivan melocotones en la localidad de Alcarrás en Lérida es su familia es el retrato de su familia un retrato que ella conoce bien ha seleccionado actores no profesionales que no son familia que son de distintas familias ha seleccionado para conformar esta película que habla de verdad de una realidad que la retrata de una manera maravillosa con un neorrealismo de la última cosecha y que yo es una película me ha parecido estupenda que no defraudó que gustó mucho entre la crítica Carla Simón es una chica una joven encantadora que además es súper profesional que nos habló mucho de cómo rodó la película del trabajo que ha habido previamente a la película para obtener luego una cosa que a nosotros nos impresiona como un documental que parece que sea una cosa natural espontánea y muy lejos de la verdad eso está muy elaborado muy trabajado muy estudiado muy ensayado para conseguir ese efecto una película excelente Alcarrás que se estrenará yo creo que en mayo si no me equivoco y espero que tenga público porque es una película excelente la gran triunfadora de este festival ha sido Cinco Lobitos Cinco Lobitos que es una película de una directora debutante de Alauda Ruiz de Azúa que fue curiosamente alumna de Fernando Mendeleite en la escuela de cine ¿verdad? y que parece ser que aprendió mucho porque ha hecho una película excelente Cinco Lobitos Cinco Lobitos es una película que habla esta se ha llevado todos los premios todos los premios menores el premio de la SECAN el premio Feroz Puerta Oscura el premio del público el premio de la de la de la crítica se ha llevado se ha llevado todos los premios ¿no? y la Viznaga de Oro del Festival a Mejor Película Española y es una película que habla de lo cotidiano de lo cercano de una familia que todos tenemos o hemos tenido ¿no? de esas relaciones familiares y empieza con una nueva maternidad y termina con el duelo ¿no? empieza con el nacimiento de la hija y termina con el fallecimiento de la abuela es una especie de círculo de la historia de una familia tratada con esa cercanía con esa cercanía que es drama y al mismo tiempo es humor ¿no? y con dos actrices protagonistas que se llevaron con la Viznaga a la mejor actriz protagonista Laia Acosta y Susi Sánchez totalmente merecido porque hacen unos papelones estupendo es una película cargada de emoción y que está muy bien relatada desde luego a la Uda Ruiz de Azúa y Carla Simón fíjate que hablamos de dos jóvenes directoras son no grandes promesas sino grandes realidades de un cine de un cine que fíjate curiosamente apuesta mucho por la realidad es curioso que esto no no he reflexionado yo lo suficiente porque yo no soy persona de reflexionar mucho pero son cines que apuestan películas que apuestan por la realidad en contra un poco de de otras ficciones ¿no? de otras del cine dime Diego te puedo hacer una pregunta sabes que el Festival de Málaga sí es una pregunta el Festival de Málaga por suerte o por desgracia sabes que hay años que tienen muy buena selección de películas y otros años en los que las películas bueno digamos que dejar un poco que desear este año que ha sido de los primeros de los de un año con buenas películas o de los segundos mira este año ha habido muy buenas películas yo me asombraba de que hubiera habido tan buenas películas o sea la verdad es que el nivel ha sido excelente mira por ejemplo en las películas tan latinas que ha habido ocho películas seleccionadas para esta diríamos parte todos son de la sección oficial diríamos unas latinas otras españolas y luego hay un premio especial para la española un premio especial para la latina Vignadas de oro y luego los premios actores a dirección son comunes pero concretamente con las latinas hemos visto tres películas libre de natural que habla de un muchacho que sale de la cárcel después de haber cometido un robo y como vuelve a su barrio encuentra un ambiente totalmente imposible de superar para intentar librarse de la delincuencia termina con una tragedia una película rodada en esas calles terribles de los suburbios de Buenos Aires y es una película magnífica Codejo Blanco de Justin Lennar que es una película rodada en ya lo diré en Guatemala es una película guatemalteca con un director americano una película también extraordinaria que habla de la realidad del país y luego Utama Utama que es una película de Alejandro Loaiza Grisi que es una película boliviana y que esta nos dejó pasmados a todos de hecho se ha llevado la vidnaga a mejor película Utama y es la poesía del crepúsculo es una película absolutamente maravillosa rodada en un paisaje desértico ahí en esa estepa boliviana con unos personajes muy de verdad y fíjate que yo hice una crítica que me gustaría leer pero si me dais vuestro permiso hice una crítica que me salió muy poética es corta vamos a ver la vena poética de Ramón Bernardo haciendo crítica casual casual la poesía del crepúsculo la título es sobre la película Utama la inmensidad del altiplano andino triste desolado una tierra blanca que solo levanta polvo dos ancianos arrugados por los años el sol y el trabajo duro ella dulce tierna cariñosa el osco tozudo y enfermo un rebaño de llamas adornadas como señoritas en domingo una sequía sedienta que espera el agua deseosa y moribunda un nieto ilusionado por su venidera paternidad preocupado por sus abuelos un cóndor que al llegar su final se sacrificará muy puesto con lágrimas en los ojos oye oye que bonito que bonito que intenso que intenso pero la película esto no es mérito mío es mérito de la película la película inspira esto inspira a que una persona totalmente inútil a la hora de hacer poesía de imaginar algo sea capaz de de escribir esto porque la película lo inspira de verdad Utama es una película estupenda que no tiene distribución por lo menos cuando terminó el festival no tenía aún distribución en España y espero que gracias al festival la consiga aunque sea en circuitos de cine club y tal pero es una película realmente estupenda Ramón yo he tenido la oportunidad de ver una de las películas bueno he visto dos películas una fue la de la película de apertura que creo que es fuera de concurso que es Código Emperador y luego también que también tenía oportunidad de ver Llegaron de noche otra de las películas la de Uribe a ver decir que a mí por ejemplo Código Emperador es una película no sé que tú si lo coincides conmigo que me parece un poco fría que no me transmite nada me deja un poco me gusta o sea Tosar está correcto está bien pero como que la película me dejó un poco como pues vale hablar de dos películas que son películas que pueden tener éxito comercial pero no es lo mejor del festival El Código Emperador es una película correcta que está bien habla es una película interesante hay modo de ver porque habla de un tema que en España no se ha tratado que son las cloacas del Estado hablar de la gente del CNI no yo titulaba la crítica Tosar Luis Tosar licencia para espiar no entonces es habla de eso de los manejos que hace el CNI las cloacas del Estado de los manejos que hace para conseguir fines oscuros y no demasiado claros y de eso habla yo creo que es una película que está bien construida que puede tener su público y que no está mal y luego vinieron de noche llegaron de noche llegaron de noche de Imanol Uribe que es una película testimonial sobre sobre la matanza de los jesuitas en el Salvador en el Salvador en el 89 en el 89 entonces es una película que como testimonio está muy bien a mí como testimonio es una película que me gusta y sobre todo porque realza Juana Acosta interpreta a una una limpiadona que es testigo de la matanza y que su declaración es fundamental para encontrar a los responsables de la de estos asesinatos y como fue presionada el tiempo que fue presionada y la intensidad para que para que su relato no saliera a la luz o incluso lo cambiara no eso está bien como 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 diríamos como testimonio de lo sucedido está bien pero a mi modo de ver la película falla en la emoción es una película en la que en la que la ves y no ves emoción ves los contemplas los asesinatos o cuando y no sientes nada al final y la película te transmite poco yo creo que es una película que en ese aspecto falla y que a pesar que Juana Acosta está espléndida en esta película mira esto yo discutí bastante en el festival porque había personas que decían no me creo Juana Acosta yo me la creo en lo que sea lo que pasa es que Juana Acosta claro tú la ves vestida de señora de la limpieza de pobre aldeana en la película y luego viene viene al festival majestuosa he trabajado este año con ella y sé a qué te refieres hecha una diosa entonces claro ese contraste y no me creo a Juana Acosta sí que la crees en la película lo que pasa es que claro ese contraste entre la Juana Acosta de la película y la Juana Acosta del festival es asombroso entonces eso pero sí que te la crees porque Juana Acosta es muy buena actriz y están muy bien los actores norteamericanos que están yo muy bien en su papel estos agentes del FBI que son gente con poco escrúpulo y tal eso está bien retratado yo lo creo que la película le falta a la emoción pero está bien lo del testimonio vale eso en ese aspecto está bien chicos ya tenemos dos minutos o uno y medio dejadme decir la cosilla sí bueno que sepáis que este mes ya por fin después de años de espera se va a estrenar 75 días la película sobre las niñas de Alcácer que tuvimos la oportunidad de ver un montaje ya en Festival de Málaga pero va a ser se va a estrenar en cines el 23 si no recuerdo mal el 23 de este mes de abril de este 23 de abril sí y decidir que bueno si queréis algún día podemos hablar con algunos de los protagonistas si queréis ya aprovechamos sería estupendo además si no recuerdo mal hicimos una entrevista hace ya dos años sí sí porque esto fue cuando se presentó la película y yo creo que es un además tú interviniste en la producción simplemente por eso ya para nosotros tiene máximo interés Diego pues sí a mí me parece fenomenal lo que diga José Luis que es nuestro director y nuestro guía espiritual yo aquí soy un mandado los que sabéis de cines son vosotros los que sabéis las tendencias y los que tenéis que desmenuzarlas yo solo reparto juego chicos también soy al que le toca echar el freno cuando ya llevamos un chimpetín así que es lo que toca ahora muchísimas gracias por esta revisión al Festival de Málaga y seguimos hablando ¿de acuerdo? muchas gracias aquí estamos aquí se iremos aquí estamos aquí se iremos un chimpetín un chimpetín y todas